Hola amigos, bienvenidos a su canal Patricia Figueroa Vlogs México ¿Cómo están? Fíjense que ahora estamos de chisme Vine a darle seguimiento a mi chismerío de la tensión Y me salieron con una mafufada, pero mafufada Mafufa, mafufa, mafufa Me quitaron semanas y me dijeron No, es un desgarríate ¿Para qué les cuento? No les voy a entrar en detalles La cuestión es que me tengo que esperar otro mes Porque resulta que me dieron, según ya está la portabilidad Y lejos de ser más semanas, resulta que son menos Ándale pues, que bueno, y yo ahora sé de qué se trata Y que le digo al chico de la mentalidad, le digo A ver, en esta fecha me dieron tantas y ahorita me estás dando la mitad Y dice, a ver, ¿y qué le doy? Y dice, no, dentro de un mes nosotros tenemos que hacer un escrito Y dentro de un mes nosotros le llamamos o le mandamos correo La contactamos para cuando usted venga y ya está resuelto Y yo con toda la seguridad que ya hoy iba a quedar Tómalo Y entonces por ahí de regreso Pues me puse de acuerdo con mi amiga Clarita del alma Que está aquí conmigo, mi luna Y está de guapé Y está, ahora sí la vimos de pelo suelto Mírala Es que fue, fue, después en la mañana me voy a traer el pelo suelto Y yo también, miren, yo me alasqué el cabello Así es de que venimos echando tiros las dos ¿Qué tal? Miren Y estamos aquí en Biscuit Sobregón Estamos en el foro en Buenavista Y le traje un detaño Y le traje un detaño Mi amiga Clarita Les quiero presumir Vean qué cosa tan amorosa le trajo Pati No sé si se alcanza a ver, sí Es una manzana Y pues tiene semillas Es la manzana de la abundancia Andale Si no De Chignahuapan, amigos De Chignahuapan Entonces a la otra me lleva, eh Ajá, pa la otra me la llevo Nos vamos Que conste, eh Un bueno Ok Y ella me trajo a mí Y ella me regaló, amigos Esta Esta que es ¿Lo sacamos? Sí Ok Por favor Por favor Ajá Y estamos tomándonos un cabecito con leche Con pavecito y toda la cosa ¿Pero qué? Vamos a entrar en Chisme En matrim de Chisme Miren Cuando sale a la calle Deja ver cómo caramba Ajá ¿De qué lado va? A saber para qué lado iba Mi marido me acomodó Me acomodó Pero Ajá Así Así Y así Y así Ok, ya Listo Entonces Se cuelga el celular Para que no tenga tanto movimiento Ajá Y el celular Y el celular lo pone acá Y te pones eso en el cuello Y entonces el celular ya va fijo Y ya no tiembla la cámara Ay, sí, porque como un mareo a los amigos Y lo puede, o sea, si quiere tomar hacia abajo Ajá Pues lo inclinas Lo volteas Y si quieres tomar hacia arriba Y se aprieta Acá Ajá Tú ya lo dejas fijo Y entonces ya no viene con la mano Por toda la movedera No tiene el buzo de maraquero Pesco Ya Muchas gracias, amiga Nada más lo volteas Lo volteas, pues, para acá Sí Ya vieron, amigos Así es de que Estamos aquí en el chisme total Nos vamos a aventar una chismeada Provecho Salud Cafecito Con leche Y un pancito Y un biscuit Un biscuit Ok Nos vamos a chismear, amigos Y ahorita nos vemos Buen provecho Ay, qué padre Ay, ingreñero loco También tengo el cabello chino Sí Chino, bien Tú tienes el chino un poco más cerrado Sí Ok Vamos a poner ¿Cómo se escribe? V V L L O G Q S Ok México México ¿Tú cómo te llamas, chiquitita? Marisela 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 Dile hola a los amigos del canal Hola Saludos desde los biscuits Los biscuits Obregón de Obregón de Forum Forum Con la Vista Vengan a visitar a nuestra amiga Marisela Nos atendió muy bien Nos atendió perfecto ¿Tú cómo te llamas, chiquitita? Gracias Claro que sí Gracias Gracias Hola A ver qué estás tomando, claro Estamos tomando un ginger ale casero Ah, ya lo preparamos Pero venía un concentrado de jengibre casero Estamos en un restaurante que se llama Café King En la Santa María de la Rivera Es una cosa deliciosa Se los recomiendo ¿Está bien rico? Cuando vengan algún día se los recomiendo Estamos aquí en la ventana Y en el balcón queda la ventana Miren, miren Este ¿Vean? ¿Qué más? ¿Quién está lleno? Este restaurancito está en la colonia Santa María de la Rivera Enrique González Martínez, número 117 El restaurante se llama Café King Café King Este restaurancito aquí yo no conocía Aquí Doña Clarita ya es cliente Y también lo conoció por un canal de YouTube Por eso llegó aquí No recuerdo cuál, ¿eh? Alguna vez lo vi entrevistar al dueño Que se llama Isamuito Y nos dimos a la tarea, mi marido y yo, de buscar el lugar Y vimos y nos encantó ¿Cocina muy rico? Muy rico Yo te las voy a probar esto Antes cocinaba El dueño Miren, ahora ya tiene gente que lo hace Bueno, pues yo voy a probar apenas esta Esta del ¿Lo tienes qué? Delicio Delicio ¿Es ginger ale? Café Con hielos voladores Con hielos voladores Bueno, vamos a ver qué tal está ¿Qué pediste, Papi? De comer ¿Qué me gusta? Basta Udol No, no pedimos Udol ¿No? No, pedimos, ¿cómo se llama? Pedimos Yakisoba ¿Tú pediste Yakisoba de puerco? De puerco Ándale Vamos a ver Ya salimos muy seguido con el alemán amigos Ay, sí ¿Verdad, Clara? Sí ¿Y cómo se llama? ¿Y cómo dijiste? ¿Cómo? Cuando veníamos para acá ¿Me acuerdas? ¿Me recuerdas cómo se llama? ¿Me recuerdas? No, no, no Esto de la memoria Ay, a buen santo que arriba Sí, esto de la memoria es fatal No Entonces Vuelven a preguntar la dirección Manuel No Enrique González Martínez Ah, mira Pero voy a tener que repetir la Enrique González Martínez Enrique González Martínez Número 7 17 Bueno, pues vamos a entrarle aquí Para principio de cuentas, amigos Vuelve a repetir Me siento rarísima con el cabello suelto Nunca lo he hecho Pero te ves muy bien así ¿Sí? Es la primera vez que te veo con el cabello suelto Es cierto Lo tengo bien poquito Déjalo suelto, no lo estés trasteando Voy a traer el pelo suelto Por eso se te hace así Porque esto se agarra y agarra y agarra Y agarra y agarra Mira, yo ahorita que lo traigo así, así Y según iba a estar súper soleado ¿De cuánto te tardas? ¿Una hora? Sí Soy fodonga Y yo sí me lo plancho Me declaro fodonga Lista Hola Miren, amigos, lo que me voy a ejecutar en este momento ¿Cómo? Y aquí soba de res Acompañado, por supuesto De soya con chiles toreados Ajá O de salsa sriracha Ajá Que es que la venden en un súper Esta sí es preparada aquí Ajá Pero vean nada más A ver Estoy haciendo zoom al puro plato Quiero ver que no tenga A ver si le llevo en la noche Provecho, amiguita Gracias Amiguita viene la mía Chicos, provecho Provecho, provecho Órale Ok Ok Rico Pues bien, amigos Vamos a degustar este plato Es el yakisoba Con puerjitos Que yo te di Lo puedo acercar aquí, así Ajá Vamos a A ver Yo no soy tan Tan de palitos Pero vamos a ver Cómo le hacemos Vamos a probar Provecho Ok Mmm ¿Esto es el jengibre rojo? Mmm Es muy intenso ¡Guau! Nunca había probado ese Y vamos al ramen aquí abajo Vamos a darnos vuelo Con este Madre y amigos ¿Ustedes gustan? Mmm Esto está buenísimo Clarita Es una delicia, amigos Muchas gracias Vamos a comer ¿Ustedes gustan? Miren, amigos Este restaurancito Está bien chiquitito Miren Eso es todo lo que hay Miren Está chiquitito Y aquí está ¿Cómo te llamas? Teresa Teresa Y le hola a los amigos ¿Cómo están? Ella es Parte del área de cafetería De aquí del lugar Pues bien, amigos Ya terminamos de comer No nos ocupo todo lo que nos sirvieron Porque es muy vasto Y nos llevamos a la casa Vean El doggy bag Alias el itacate mexicano Ese es el itacate de Clarita Porque le lleva a su esposito Y ese es el niño Entonces es de que ya Ya terminamos este día De acompañarnos Ya concluyó hoy Ya cada quien Esta ¿Cómo dice? Cada chango a su mecate Cada changa a su mecate Cada changa a su mecate Cada changa a su mecate Así es de que ya nos vamos, amigos Muchas gracias Los queremos Muchas gracias, amigos Gracias por acompañarnos Otro día que nos vayamos De pata de perro Bye 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 Pégalen los manitos arriba Compartan el canal Y nos vemos pronto Bye, bye Bye, bye